Me mordí los labios para no llamarle Me hice fuerte, fuerte para no llorar Y al final de todo no pude aguantarme Me faltaron fuerzas y no pude más Al marcharte tú se fue mi alegría Y con ella mi felicidad Ha pasado el tiempo y en vez de olvidarte Más y más te extraño cada día más ¿Dónde estarás? Que reclama mi alma tu presencia ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Que me muero de angustias por tu ausencia ¿Dónde estarás? Que reclama mi alma tu presencia ¿Dónde estarás? Que me muero de angustia por tu ausencia Que me muero de angustia por tu ausencia ¿Dónde estarás? Que reclama mi alma tu presencia ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Que me muero de angustia por tu ausencia ¿Dónde estarás? Que me muero de angustia por tu ausencia ¿Dónde estarás? Y muero de angustia por tu ausencia